Hola a todos, bienvenidos a The Baratel World Estamos aquí en un nuevo vídeo de Dark Souls Y bueno, después de matar a los centinelas sorprendentemente Pues vamos a ir aquí, en esta zona de aquí Vamos a ver la hoguera primero Para que os sitúes Os dije que puede tirar en la hoguera O en la escalera hacia abajo Pues he elegido la puerta de aquí Vamos a ver que hay La he abierto, pero no he hecho nada todavía Así que vamos a ver que hay ¡Hala! Hay aquí un wey Bueno, vamos a matarlo Lo tenemos ¡Hala! Y ahora vamos a ir aquí A ver esto que es Hostia, hay otro, ¿eh? ¡Ah! Hay que tener cuidado cuando Cuando coja la garra Porque La mano así Porque si coge la mano así Y te coge el casco Las posibilidades de vivir Es nula Te mata ¿Y esto que es? Bueno, vamos a ver primero A ver lo que hay ahí arriba Y luego vamos a esa zona de Vamos a subir por esta escalera Ahora, aquí estamos Algo he visto No Ah, este Pues lo vamos a matar Porque Si no se mata ahora Luego va a ser peor Así que vamos a notarlo Porque ese amigo Ese amigo en concreto Son de los que Esto Esto ¿Esto qué? Pues vaya rollo Yo ya es que No sé si habrá algo aquí No No hay nada Bueno, vamos a ver Esta Rija Que podemos hacer Creo que me he metido En mal sitio Porque estos son De los que flota Y eso ya viene Me cago en mi vida Mierda Me van a machacar aquí Estos Complicate Vale Sigo escuchando Voces Amables voces Esto no sirve para nada Tanto rollo Hay que ver Me pone nerviosa eso Bueno, vamos a servir Para arriba Vamos a matar a este Que está roncando Y a este otro Que está Roncando también Vale Ala Todavía hay más Uff Que ruina Esta puerta Me va a conducir Al infierno Ya verás Incienso del escéptico Buah Bueno, vamos a ir para Aquí arriba ¿Qué puede pasar ya? Que esté aquí Llena de mierda No Me cago en mi vida La he liado bien Me mata No Qué mierda Tío Qué difícil La zona Hostia Un tío De piedra Vale Aquí había Un Vamos a ver Es que creo que no voy a tener Todavía De ese tipo De objeto Pero hay un objeto En concreto Que no sé Cómo se llama Ahora Es que no tengo No tengo No hace falta No sé si es una hierba O no sé exactamente Lo que es Para Para Los que están Pletificados Volverlos otra vez A A su estado Normal Este hombre O mujer O lo que sea Está bloqueando la hoguera Pero yo no tengo ese objeto Voy a investigarlo Voy a investigarlo A ver cómo puedo conseguir ese objeto Ya me he encontrado Otro antes Pero no tenía No tenía el objeto Así que eso Lo vamos a dejar ahí En stand-by Está cerrada Vaya por Dios Bueno Este es el final ya De aquí De la escalera Vamos a volver abajo Y vamos a abrir esta Esta puerta A ver qué tal Anda Bueno Pues allí Seguro Seguro Que hay un boss Así que Ese box No lo vamos a hacer todavía Y vamos a ver Si por aquí Podemos rascar Hostia Primo Rascar algo ¿Por qué no has muerto? Ah Ahora sí Vale Gema de vida Vale Bueno Pues lo que iba diciendo Que ahí hay un boss Y ese boss Lo vamos a dejar Para otro día Vamos a bajar Vamos a ver Que nos habíamos dejado Antes Un trocito más Por ahí Y vamos a buscar La forma De Avanzar Por aquí Vamos a avanzar Por aquí No, por aquí no Negativo Por aquí no Vamos a ver Que tenemos Vamos a avanzar Por aquí Vale Vamos a avanzar Por aquí Y vamos a tirarnos A ver Pues No quedan muchas opciones Que hacer Yo creo que Hostia Mariposa en llamas Ahí hay un perro Ahí hay otro perro Otro perro Pues La historia es Que no sé Si Si nos tiramos Si Si morimos Eso es lo que no sé Así que creo que me voy a tirar Me voy a tirar para allá Porque allí también hay una escalera Y lo mismo Hay algo allí Que Interese Así que vamos a ver Si me ha dado más soldado El ánimo Yeah Hola socios Que Guau, guau, guau Bueno Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos a ver Que hay Que puede pasar Que me coma un bicho No Oh, oh Esta zona Esta Es que no me quiero tirar Porque creo que Que es la misma historia Esto es por donde estaba O sea que no merece la pena No, eso es lo que acabo de hacer Bajamos para abajo Y Y vamos a tirar A matar a estos perros Que pasa chavales Este si me ha dado un boc Pequeño Oye, oye, oye Me ha utilizado un poquito No cuando alpónico ¿Qué comportas tú? Algunos no mueren Alcérdolo Y no Es como si no surgiera Afecto No sé Me resulta extraño Esto aquí va a haber algo Seguro Coño Que suerte La mía Hostia Que me ha matado No No Gracias por ver el video.